¡Arriba! Voy con mis amigos a celebrar Cuando mi Colombia mete a un gol Este pueblo estalla de emoción Y esto comenzó Yo te digo que de aquí nadie se mueve Del agua gira el Amazonas Que era una ola de mi gente Llegó el candado a la puerta Ospina va a tapar Se prende Barranquilla Y Colombia va a ganar Toca, toca, baila, baila, muévelo así Toca, toca, baila, gambetealo así Toca, toca, baila, baila, muévelo así Y si te portas bien tú sabes Te llevo a Brasil Mi selección rumbo al mundial Hoy mi Colombia sale a ganar Mi selección rumbo al mundial El vacaneo pone a gozar Mi selección rumbo al mundial Hoy mi Colombia sale a ganar Mi selección rumbo al mundial El vacaneo ponte a gozar Hoy falca o te doy con bari James Jackson le pone en el suite Con Maneli cuadrado el sabor Muriel y vaca Hombre cantemos un gol El proyecto comenzó Yo te digo que de aquí nadie se mueve Del agua gira el Amazonas Que era una ola de mi gente Y hasta el candado a la puerta Cospa, las dos pinas vanca van Y se prende Barranquilla Y Colombia pa' el mundial tol, 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 tol Acaneo, bacaneo, bacaneo Acaneo, bacaneo Acaneo, bacaneo, bacaneo Sale a la cancha Gózalo Beckerman ¡Sentimiento colombiano! ¡Llerao! Bacaneo, 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 eh, eh, oh Bacaneo, 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 eh, eh, oh Con de la camiseta mi selección se siente Con Bogotá y los llanos, sopita y boya, sense Santanderiano, paisa, costeño a celebrar El eje cafetero y Colombia pa'l mundial Oye, ¿eres tú? ¿eres tú? Que grite ese gol vigente de Chocó En el Valle, en Tolima y en Nariño que se sienta En mi selección Con que toquen la jurada de mi tierra que se acaba el cante de ese gol ¡Eres tú! ¿eres tú? Mi selección, rumbo al mundial Hoy mi Colombia sale a ganar Mi selección, rumbo al mundial El bacaneo, ponte a gozar Mi selección, rumbo al mundial Hoy mi Colombia sale a ganar Mi selección, rumbo al mundial El bacaneo, ponte a gozar Mi selección, rumbo al mundial ¡Eres tú! Mi selección, rumbo al mundial Mi selección, rumbo al mundial